Que levante la mano el hermano que en el ser humano ha perdido la fe Que quien tuvo victoria no tiene memoria y escribe la historia solo para él Que baje en la cabeza ministros y altezas porque su grandeza pronto va a caer Que levante la mano el hermano que en el ser humano ha perdido la fe Tengo una madre que friega escaleras y un padre que curra en la obra Una hermana mayor que estudió y emigró y parece que no importa a nadie Soy de la clase de gente que se alimenta de restos y sobras Que pide pan al presente y vive del aire Yo he trabajado con Diana ya cuatro años Y este año se nos planteaba un proyecto que era como del bullying y cosas así Y personalmente a mí no me gustaba Entonces yo quería cambiar y dije, pues me gustaría hacerlo de la mujer Me gustaría enseñar al mundo cómo ha ido la mujer empoderándose Entonces se lo comenté a mi compañera y se nos ocurrió la idea de hacerlo a través de las épocas ¿Cómo hilábamos todo eso? Fácil, a través de un viaje, a través de una maleta Que es con lo que sueles viajar Entonces poco a poco, cada vez que trabajábamos esto Se nos fueron ocurriendo los años, el por qué hacerlos Y se siguió incluyendo todo Hace años, un artista me propuso ser su musa Todo mi entorno gritaba No aceptes Qué ilusa Sin dudarlo, salté al vacío Y lo di todo con mi ilusión Qué pena Que ese artista se negase a valorar mi opinión Con el tiempo Odié su arte Me hacía sentir reclusa Sólo él podría pintarme Sólo podría ser su musa Hace años, un artista me obligó a odiar el arte Su lema era el abuso y golpes por estandarte El artista me hizo su musa Su musa sumisa Una musa que entre lágrimas esconde su sonrisa Viviendo vida de musa Mi alma llena de coraje Quisiera dejar escrito a quien me lea un mensaje Nunca Nunca seáis musas Con pena Y sin talento Sed artistas Y cambiad el mundo Que está muriendo 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 Elegimos el feminismo Pues porque básicamente Creemos que es un Tema que no sólo Implica al género femenino Sino a ambos géneros Es una cosa de Luchar por la igualdad Por el bien del prójimo Y queríamos que la gente se diera cuenta De todo lo que hemos ido consiguiendo A lo largo de todas estas décadas Y lo que todavía nos queda por conseguir Cocinar, vale Cariño Ya está la cena Siento el regreso Y ya está la cena Y ya está la cena No Yo No Lo Yo Yo ¿Pero qué mierda es esta? ¿Qué tienes por manos, muñones? ¿Qué va a ser lo próximo? ¿Que no te abras de piernas para mí esta noche? Lo siento, querido No volverá a ocurrir Más te vale Mujeres Furcias, incompetentes Que no saben hacer nada Muñecas de papel Que no saben protegerse Si nosotros No estamos ahí Que son simples objetos Que sirven para descargarse y poco más Y limpiar Mira como de mierda está todo esto Y encima Dios Me ha castigado Trayendo a otra mujer Y no un hombre Lleno de fuerza y conocimiento Como yo Muchacho guapo Y de buen provecho No que ni para parir valió a mi mujer Que me trajo al mundo A otra desgraciada mujer No aguanto No puedo soportarlo Siento que me destruye Cada vez que su boca Se me ocurrió Se me ocurrió Que en sí la mujer En la sociedad Está oprimida No puede decir lo que piensa Y si lo hace Al fin y al cabo La van a juzgar Entonces Se me ocurrió Buscar un título original ¿Cómo representamos a la mujer Y al hombre A través de las frutas? Pues a través de la fresa Y el plátano Entonces para no decir La opresión de la mujer O mujeres Todas fuertes Y empoderadas Decidimos usar un poco Esa metáfora Y acabó el título De la opresión de la fresa Hace tiempo que te conozco Tienes penas y alegrías Me vas matando poco a poco Pues yo ya sé bien de tu vida Que vengo del barrio Del barrio Al igual que tú De jeringuillas en forma de cruz Que de sobredosis Podemos morir cualquiera Tu mamá llanto estirada en la cocina Tampoco se libran de ello las vecinas Difícil la lucha Si a tu familia llegaba La ruina heroína Por nada me diaba Te ataba en corto Sin dejarte alejarte Tanula del mundo Y sin poner de su parte Todo comido por dentro Cada tal en su piel Una historia en mi cuerpo Me cogiste bien cogido En tus invisibles rejas Yo de ti quiero escapar Pero me arrastras No me dejas Tú me vas a matar Con tus venenos en mis venas Y si llego a vieja Llegaré Podrida por dentro Esta obra me ha hecho ver O sea Todo el trabajo que tuvieron Nuestras abuelas Nuestros abuelos De luchar por la igualdad de géneros Haciendo el trabajo de investigación Con nuestro profesor de historia Viendo vídeos en internet Buscando en páginas Haciendo una Una profundidad Una búsqueda de información Bastante Bastante profunda Sobre el tema del feminismo Me he dado cuenta De que De que si ellas no hubieran Luchado Y hubieran salido Las frufarajistas A la calle Y hubieran dicho ¿Y por qué yo sí y yo no? No habríamos estado Las mujeres ahora mismo Donde estamos Y es triste Que Que tuviéramos que levantar el puño Y no desde que nacimos Tuviéramos tenido Una igualdad de géneros Pero agradezco Pero las agradezco Las agradezco de verdad Gracias por ver el video